Y en la noticia del día les informamos que la consejera presidencial de Equidad de Género anunció una inversión de más de 250 mil millones de pesos por las zonas futuras. También dijo que se fortalecerá la seguridad en el departamento de Aragua. La consejera presidencial para la Equidad de Género de la Presidencia de la República se encuentra en el departamento de Arauca y anunció que esta región se encuentra en el programa del Gobierno Nacional como Son la Zona Futuro, 250 mil millones de pesos se invertirán. Arauca, decirles que este es uno de los departamentos sobre los cuales existen estrategias muy importantes desde el Gobierno Nacional, uno de ellos la estrategia Zona Futuro, que como ya lo decía el general, tiene como propósito generar a esa articulación por parte de las entidades del Estado para fortalecer la seguridad. Ya veíamos el anuncio que nos hace el señor general sobre esa desarticulación de los grupos terroristas acá en la zona, pero va mucho más allá. Va mucho más allá con desarrollo social y quiero decirles que en el marco de la estrategia PDET que esta zona Futuro ha tenido como objetivo acelerar el departamento de Arauca ya cuenta con recursos de inversión por cerca de 250 mil millones de pesos, una suma que no tenía precedentes en esta zona. ¿Y eso qué significa? Significa más educación, significan mejores puestos de salud, significa más infraestructura, más oportunidades, una mejor condición de vida para toda la población araucana. La consejera presidencial para la equidad de género, Heidi Gallo, confirmó la visita al presidente de la República el próximo sábado 13 de febrero del presente año. Y decirles también que nuestro presidente Iván Duque estará acá el próximo sábado, estará en el marco de los talleres de reactivación económica. Como lo decía el general, ayer tuvimos oportunidad de tener una reunión con el gobernador Facundo y hacíamos una revisión de los muy importantes anuncios que se van a hacer el próximo sábado sobre ese trabajo articulado entre el gobierno nacional y este departamento en materia de salud, en materia de infraestructura y en materia de generación de proyectos productivos. La funcionaria del gobierno nacional también dijo que se fortalecerá la seguridad en esta región del país. La reactivación económica, que es la estrategia que estamos liderando desde el gobierno nacional, tiene como propósito la generación de más empleo de calidad para hacer frente a esta crisis del COVID y como les digo, el señor presidente vendrá con anuncios muy importantes sobre la materia. De tal manera que el fortalecimiento de la seguridad, este trabajo articulado de la fuerza pública, más inversión social y generación de oportunidades económicas. Eso es la esencia de esta estrategia de zona futura de Arauca, que hoy ya presenta resultados muy concretos, muy fortalecidos en temas de seguridad, en temas de inversión y que contará con anuncios muy importantes por parte del presidente Iván Duque la próxima semana. En su programa de la reactivación de la economía del país, en Arauca el presidente de la República realizará varios anuncios de inversiones para este departamento.